Grupo musical 5 y más del municipio de Villa García, Zagatecas. Yo soy tu novio desde el proyecto de la voz, yo lo hago un público hoy sábado 3 de agosto del 2024. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo y tenemos uno de los mejores grupos musicales de Zagatecas. Hoy sábado 3 de agosto del 2024, tengo uno de los proyectos de la voz, grupo musical 5 y más del municipio de Villa García, Zagatecas. Yo soy tu novio desde el proyecto de la voz y toda mi vida yo hago algo por alguien. Gracias a Dios le doy por la vida que tengo. Y esperen Dios, los mejores grupos. Eh carnal, oiga, eh, eh, cámbiamelo. Mire, no tienes, mire, venga. A ver, a ver. Esta yo la tenía. Les voy a mandar ahí los videos y la mujer muy molesta, como el de todo. A ver, pues, tenemos un cambio de blanco, vamos a ponerla porque yo les mando a los grupos que yo ponía los más molestantes de ustedes. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla sincremal del municipio de Villa García, Zagatecas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!